¡Suscríbete al canal! ¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con mi Fortuna DC, chicos. Dejo las runas en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Sin más. Siento el móvil. Se me olvidó quitar la vibración, sorry. ¡Hostia, casi se lo quito, tú! ¡Uh! ¡Coño, por quitarle la vibración al móvil casi le quito el red! Yo he seguido atacando. ¡Ups! Se me fue, ¿no? Pues nada, vamos a ver qué tal. ¡Uf! Karma. Karma ahora mismo está... jode muchísimo. Mira, por ayudarle tanto en el red, tío, he perdido los minions. Putada. ¡Uy! Digo, como ya alguien con la primera Q, me descojona. Es divertida mi Fortuna con las Qs. ¡Uy! Casi, eh, buena. Por cierto, estoy jugando aquí con Dark y con Shasku, que Shasku acaba de morir. ¿Dónde va Shasku a todo esto, Dark? Mi, va. Por cierto, eh, estoy hablando con Dark por Qs, pero no tiene micro, ¿vale? Aviso. Muy gracioso, sí. Parece que hablo solo. No hablo solo, chicos, no estoy loco, ¿vale? Estoy muy bien, ¿vale? Estoy muy bien. Más, quería dar a... a Karma también. ¡Uy! ¡Eso minion! ¡Nah! ¡A la mera! Estoy atento a ver si de alguna Q con algún minion, pero no, no. Ya sabes que puede rebotar, y si rebota en un objetivo muerto, pues... Al que él le rebote y le hace un daño que dentro de la hostia. Y no, parece ser que por el momento, nada. Tengo la E, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Shasku está jugando con el micro, le está dando de hostias. No, me lo estaba colocando. Ya está bien, me lo coloqué. Ya, ya, ya lo has dado de hostias, ¿no? Vale, vale. Parece bien. Se ha escuchado ahí, digo. ¿Le está dando de hostias o le está copiando una de dos? Tío, me ha puesto nervioso, me ha tirado el fantasma este y he dicho... ¿What? No me lo esperaba, tú. ¡Oh, buena! Lo han hecho bien ahí. Lo han hecho bastante bien. Putada, me han dado pa'l pelo. Cuidado. Cuidado. Acaba de venir. Le di, bien. Está bien. Vamos a ver y dale de hostias. Esa Q no sé por qué coño la he tirado. No preguntes. No, maximizamos la Q. Doy la W. ¡Hostia, vamos! ¡Go, go, go! ¡Vamos, Blitz! Confío en ti. Ahí está. ¡Hijo de puta! Te la hizo, te la hizo. Bueno, estaba clarísimo que ibas a hacer lo de flasco. Pero bueno, mira. He gastado ella en la de hacer flasco. Así que me gusta eso. ¡Vamos, go! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡We can! Tengo el heal, eh. Por si acaso. He hecho el heal por si acaso. Digo, bueno. No vaya a ser que me mate. Prefiero gastar el heal y que no me mate. No fuera a ser... Que me terminase dando pa'l pelo. Además había mucho minan. Digo, bueno. No me fío. Tú venga, vamos a pulsar rápido. Vamos. ¡Go! Vale, pero sin joderme los hits, ¿vale? Gracias. Cabrón. Vale, este min... Vámonos. No podemos pulsar mucho más. Si tuviera mana, sí, pero... ¿Tienes otro micro en curse, cago? ¿Qué? ¿Tienes otro micro en curse? ¿Otro micro en curse? ¿Qué quiere decir? Que si tienes un segundo micro o algo así. Que se te escucha raro. Ah, pues yo que sé. ¿Tú me escuchas bien, no? No sé. Los de los de los de mí no me han dicho nada. No, no, no se te escucha raro, sino diferente, ¿sabes? Se lo escucha diferente. Ah, pues no sé. Ah, vale. Oye, tú dices... No, tengo el mismo, tío. El Yeti. O sea, no. El típico que tiene todo youtuber y esas mierdas. Está de moda. No, pero es el que tiene todo el mundo, tío. ¡Jazz, no! ¡Jazz, no! ¡Jazz, no! ¡Jazz, no! Claro, claro, es que he crecido. Ahora tengo la voz más de Mallorcito. Voy a poner aquí el ping, ¿no? Karma está bastante chula. De ahí su porte, tengo que probarla. La Precision está bastante, bastante guay. Ahí la Q. Vale, di a los dos. Bien, bien, bien. Joder, qué hostia me ha dado. Coño. Imagino que por los minions, ¿no? KTS también. Ahí está. Good job, loco. Vale, Kata muerta. Vamos a jugar mucho más defensiva. Voy a estar mucho más atento a darle con los minions débiles. Ups, se me fue el ágil. Vale, lo guardo para ti. Tranqui, tranqui. Ostras. ¡Oh, claro! Kalista con el Aery. ¿Quién está, chuli? ¿Puedo ir a bot? ¿Queréis? Tengo ulti app. Sí, hombre. Si tienes la ulti, eres salilla, ¿no? Vete si quieres. Además, están pulseando. Acá antes de morder. Estoy solo la hiteando, así que. Vale, yo me pongo aquí y tiro la ulti hacia aquí. Lo que tú veas. Confiamos en ti. No, Kata, 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 Kata. Coño, la Kata. No, corre. Y Riven. Riven también. Tengo miedo. Oh, buena. Joder, Riven, venga, tú, niño. Nada, pues deja que un... Ten cuidado. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué has... Tío? Tú, que no puedo... Ve, no puedo pasar que están estos. Oh, pero el leísima va a venir. ¿Por qué te has metido? Estás todo crazy, ¿eh? Ay, no ha muerto. Putada, no ha muerto, tío. ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Vámonos! Al menos, tío, mira. Ha sido algo. Es que no te tenía que ir metido, tío. No, pero el leísima está pingándome aquí. Y digo, pues vale, pues me meto. Pero estaba leísima al lado, ¿no? Sí, el leísima está viniendo por aquí, ¿no? Yo me tiré la ulti y me entré ahí. Y por la cara se puso a hacer el red. Bueno, tú tranqui, aquí está la espada de Riven. No, así nos podemos reír. Ojalá, ya no. Bueno, yo me maté a Riven. Yo, yo me siento... Unos caras de Riven, así que no pudo. Claro, claro, sí. Me da a mí que no. Venga, venga, vamos, Blitz, vamos, Blitz. Pilla a alguien. Confía en ti. Vale, gordito para ti. Te lo dono. Vale, perfecto. Vale, ya tengo ulti. Ahora sí, ahora sí. Llegó a tener ulti ahí, tío. Y habría sido gracioso, ¿eh? Una buena ulti. Chum, chum, chum. Están los cuatro juntos, macho. Parecían que estaban abrazados, tú. Jona, sí, joder. Qué aprecio nos tienen, ¿no? Han venido aquí todos, macho. Quieren hijos de Gagopé, ¿no? A ese guard que pongo yo siempre. Podemos ir a... Venga, va, va, va. Go, 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 go. Vamos, 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 vamos. No, pues nada. La te cata. Vamos, Blitz, confío en ti. Eh, mira, Karma. Coño, buena. ¡No! Y se va. ¡Ande, que te jodan! ¡Coño! Vale, ha estado bien, ha estado bien. Al menos, mira. Justo ha tirado ulti y se va para otro lado. ¡Qué asco! ¡Y a uno! ¡No! ¡HELL! ¡NOOOO! ¡Cago en la hostia! Bueno, al menos está bien, está bien, está bien. Mira, mira. Muy buena, Blitz ahí. Super worthy. No está mal, no está mal. No está mal. No está mal. Todo sudo, tío. Ah, bueno, top me da que no, porque es el lenguas este. Sí, pero en top está quitado, no sé si ya lo he visto. Vale, tío, tranquilo, ¿vale? ¡No, el gordo! No llegaba. No, joder, estaba vaqueando, tío. Ah, hostia, me cago en Dios. No, hostia. Joder, grita lo más, Dios, que eso. ¿Me está viendo algún creyente? Lo hice tomar el final a batir el otro. Vas a pusear con la W, con la Q. Host. Vale, Riven top, ¿eh? Y Karma también, vale, vamos a pusear. Mira, aquí está Kalista. Vas a fula por Kalista, vamos. Vale, se ha notado mucho eso. Se ha notado mucho, Blitz. Bueno. Joder, tu rayo me jodió, Minion. Cago en la puta. Eh, guard. Ta, quédatelo. O no. Me gustaría darle, aunque no le diera... Ahí está. Se ha echado para atrás, así que otra vez. Otra. ¡Ueh, ueh! Que viene Kata. Tengo miedo. Es Kata. O sea. Tengo miedo. Uy, tengo el fin. Y yo miedo. Maldita Kata. Uy. ¡Ay, qué cabrón! Hizo flash y se metió ahí. Perra. Macho, están aquí todo el rato, tío. Joder, cuánto amor aquí ha dado P, ¿no? Madre. Uy, güey, es el Blitz. Nadie te ayuda con Kalixtran, por culo. Pero sigue moviéndote, cabrón. Lucha hasta el final, tío. Bueno, pues no está mal, ¿no? Dos por dos, ¿no? Ey, ¿a dónde me la jugaba, eh? ¿Y sí? ¿Y sí? Siendo Kata, pues no. Pues yo tampoco. Uy, esas piedras, Asku. Esas piedras se te han ido, ¿eh? Joder, macho. Sí, sí, la hice muy mala. Joder, tú en Pokémon no te pillas a Golem, que pierdes, ¿eh, cabrón? Eh, eh, eh. ¡Ay! ¡Daku! ¡Piun, piun! ¡Venga, zorra! No. Vale. Bien. Doble. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ay, que broma! ¡Ah, coño! Digo, ¿quién viene? Ya me iba a poner a correr. Kata el gordito. Te lo presto. ¡Tú, cabrón! ¿Tima que te doy el gordito? Me ha robado ya un minion, yo creo, eh. Report. Menudo support, tío. Te robo un minion, chaval. ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Uh! Ahí se ha leído un poco la alcalista, ¿no? La pincha. Me ha visto y ha dicho, hostia, qué bueno está. Es ese... ¡Titua! ¡Titua! Hay que romper esto rápido porque no va a venir aquí todo el mundo. ¡Ves, ves! ¡Qué ha gustado este pisao, hostia! Se compraron amigos, coño. No quieren ir en su casa y... Se vienen. Tengo ulti, eh. ¡Levantala, levántala ya! ¿O no? ¡Levantala! Tío, fuerza porca. ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Bien, bien, 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 bien! Oye, oye, oye. Algo es algo, algo es algo, eh. Vamos. Vamos, Talilla. Vamos a ponerla nerviosa. Vamos, Talilla. Tú puedes. Vamos, Talilla. 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 Ya, porque está Lee Sin, que si no yo creo que no la ha matado más, cabrón. Uy, esas piedras, Talilla. Que quería formar Minion, ¿no? Sí. En vez de matar a Katano. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. No está mal, no está mal. Vamos. Vamos. 99 Minions. ¿Uno más? ¡Ey, ey! ¡Rivien! Estoy yendo, estoy yendo. Vale, ya no. Yo le digo a Sebastá. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay! Te van a dar pa'l pelo. ¡Holín! ¡Lo que meto, tú! ¡Uh! ¡Y no muere! ¡No me... ¡No! ¡No! No me lo creo. ¡Y no muere! ¿Qué hago en la hostia? Ah, bueno, me jodas. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. ¡Vamos, vamos! ¡Hay puto coming, hay puto coming! Pero métete, Blitz. Sin miedo, tío. Sin miedo. Por favor. Buena. ¡Que viene Talilla! ¡Que se quede sin asist! ¡No, Talilla! Joder, no corre ni nada. ¡La hostia! Fernando Alonso, tú. ¡Vamos! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Geral! ¡Toma! ¡Uy! ¡Que bonito quedó! ¡Que bonito! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Graveler! ¡Graveler! ¿Era Graveler, no? Se llamaba así. Era Yodut, Graveler y Golem, ¿no? ¡Joder, chaval, sí, je! ¡Que friki de Pokémon que era! ¡Ahora sí! Me gustaba la Esmeranda. Tío, estoy pensando en pillarme el Static, ¿eh? Que estaría de Iber, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos tan bien que el Static, hostia, estaría guapo, ¿eh? Sí, y la Seminaria también. No, prefiero el Static antes. ¡Broma, que la Seminaria... ¡Calla, coño! ¡Fárate! Mira, mira, doble Minion. Tú, estoy solo aquí. Tú, vente con tu ADC, tío. No lo abandones. Vale, buena. Vale. ¡Pues, te me cago en! ¡Oh, Carmita! De igual, rompemos esto. Hostia puta, estoy muerto as fuck. Estoy muerto as fuck. ¡Ai! De igual, tío. No la suda. Digo, que no pasa nada. Sí, quedate al gordito. Yo, es verdad. Al Maokai no lo he visto en toda la partida. Dejaré, tío. Ser antisocial. A mi puto Comin. Vamos. Antisocial, ¿no? Ya me da miedo. Tío, me pica a los brejos. Yo me pongo aquí mejor. Vale, ¡corre! ¡No! Que viene la pendeja. Vámonos, vámonos. Tengo la ulti, eh. Tengo la ulti, tengo la ulti. Tengo la ulti. No, 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 tío. Deja que se metan aquí. Que están ahí todos encerrados y comprimidos. A mi puto Comin. A mi puto Comin. La ulti. Uy, porque poco. Tío, que te ve, te ve, te ve. Ya, me acabo de dar cuenta la hostia. Vamos. Pero sí, eh. Llega a seguir Maokai. Y la matábamos, eh. En serio. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, tengo ulti. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Maokai. ¡Oh! ¡Buena! Ahí se la queda el mierda. ¿Qué? ¿Qué hago una hostia? Se la queda lenta. Acaba de meter con lo de tragarse a la gente. 293 de vida. ¿Qué cojones? Me hace ilusión tirar ahí la ulti para no dar a nadie bien. Lo que le met... ¿Qué coño? Tío. ¿Has visto lo que le metió? Madre, loco. Vale. Pringada. Ay, toma. ¡Doble! Vámonos. Estos míos me los pido. ¿O no? Vale. 13-4-4. Creo que voy bien. Ya va. Yo me piro, eh. Ya me piro. Ah, no. Tú, tú, me lo pido. Es pa' mí, es pa' mí, eh. No, es pa' mí. Te lo quito con la ulti. Joder. Lo cojones. Te reporto, eh. Te reporto, chaval. Tú. Joder, macho. Qué gracioso. No, pero, hijo de puta. Joder, puta. Bueno, a dar. Así se hace. ¿Qué hago en la hostia? No, si no ha sido a dar. Si ha sido el mierda seca este, el vizín. Se la cabrón. ¿Te quito la hostia? Sí. ¿Será asqueroso? Mira, mira, mira. Si lo sé, no pingueo el blue. Yo aquí pingueándolo para que me ayudase ni me lo han quitado. Si lo sé, me calla la puta boca, macho. ¡Oh! Hay puto comi. La kill pa' me, pa' el nene. ¡Vamooos! De aquí, tú no te has tapado. Que me empujas. Joder, cabrón. ¡Abre esto! ¡Ábrelo! Ah, vale, puedo ir por aquí. ¡Help! ¡Help! Vale. ¡No! ¡Tío! ¿Por qué siempre? ¡Joder! Se le tira a Casper. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que tiene la ulti. Luego no la tendrá, es una mierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nada, chaval! Aquí está. Hijo puto. Se quedará aquí. ¡Qué asco! Aquí está mi fortún, chaval. Fallando ultis. ¡Uy! ¡Ay, me la quedé! ¡No, no, 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 no! ¡No, tengo genial! ¡Gel! ¡Ay, qué genial más bonito, por favor! De nada, ¿eh? ¡Ah, chaval! ¿Cómo se hagan mis colegas? Me he quedado en la ulti. Has flipado, ¿eh? Has flipado ahí con mi genial ahí. En verdad, seguro que lo hiciste en plan... ¡Oye! No, lo hice por ti. Que conste. Si no te lo decía, no te rayas. Vale, eso me ha llegado la patata, tío. Ya, lo sé, tío. ¡Oye, mira, un guarda! ¡Mío! ¡Panam, pam, 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 pam! Me hacía ilusión darle a la bruta. Es que calabas, eh, loco. Son toca-pelotas, ¿no? Con la Q, ¿no, Blitz? Cabrón. Venga, me pillé el Static, venga. Quiero echarme unas risas. Uh, segador de... Uh, pues no sé si... No, la cuchilla negra yo creo que no, porque contra este equipo no. ¿Segadora? Podría estar bien. Bueno, desde luego un espadón, eso está claro. Ahora ya no sé. Sí, sí, el Static lo tengo ya. No te rayes, tío. No te veo rayo, loco. Nada, el filo, el filo, el filo. Sí, mira. Capa de agilidad. Va, 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 va. Ya verá, ya verá, ya verá. Quiero usar, quiero usar... El Static. Tiene que ser guay matar con un minion... A un minion con la Q y el Static. Y que esa Q rebote al... Tiene que quitar bastante, ¿eh? Por la tontería. No tengo miedo. Toma. ¡Joder, qué hostia le da, macho! ¡Coño! ¡Uf! Ese flash. ¡Ultim! ¡No! ¿En serio? ¡Noooo! Que voy a seguir jugando, tío. Esta partida moraba, tío. Es lo que metía, macho. Y lo mejor de todo es que justo me iba a morir, ¿sabes? Va, tío. Está todo calculado, tío. Te voy a dar un like a... Dark. A Magopé. Vale, tío. Yo no he hecho nada en esta partida, ¿verdad? No he hecho nada, ¿verdad? No he hecho nada. Pues nada, chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme la queja en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y chao.